baile de máscaras, no es lo que hacemos en Nochevieja con nuestras familias, sino el nuevo espectáculo de Rojas y Rodríguez 20 minutos, ha venido a que ellos nos enseñen a bailar ¿Cómo se inventa alguien una coreografía? ¿Os ponéis y decís, ahora mueve un pie, tú mueve aquello? ¿Cómo se hace? Yo creo que es una profesión, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace un periodista? Es un poco fácil, ¿no? No, no creo que sea tan fácil, pero bueno, es un trabajo, en nuestro caso es un trabajo más intuitivo que otra cosa, ¿no? Aparte, por supuesto, de tener una profesión detrás y tener muchísimos años de carrera Para crear hay que nacer con ese don, ¿no? El don de la creatividad Y hay cosas especialmente diferentes en las que cada montaje te hace crear de una forma o crear de otra Este montaje, baile de máscaras en particular, ha sido un conjunto de creadores, tanto a nivel musical, como ha sido José Nieto, como la escenografía Ricardo Sánchez Cuerda, el vestuario Rosa García Andújar, la luz David Pérez Nosotros todos hemos estado en contacto durante seis meses que ha durado la creación y hemos logrado hacer algo muy especial Nosotros sois Rojas y Rodríguez, ¿qué habríais hecho si os llamarais Irueta Goyena y Canta la Piedra? Pues no sé, a buscar una abreviatura por lo menos No, 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 nos gustó realmente el hecho de hacer un sello especial con nuestros nombres Por tener una identidad, pensamos que el espectador siempre busca mucho más que los nombres institucionales de compañías Como el Banco Nacional de España o CDN o tal, el Centro Aeropático Nacional Me gusta mucho más de ir a ver a una figura en especial Suela de zapato gastaréis bastante, ¿no? Un poco, un poco Ganamos para ello, pero sí, gastamos unas cuantas de suelas y unas cuantas de pares de zapatos al año, bastante ¿Cómo es eso de...? Porque claro, vosotros tenéis que ponerle a vuestro trabajo pasión, tenéis que ponerle duende ¿Cómo se lleva el hacer eso si a lo mejor vienes pensando en que te has dejado la llave de gas abierta? Todos los días de cada función es totalmente diferente Y eso es algo maravilloso, eso es algo irrepetible Y eso es algo que solo puede suceder en el teatro Entonces por eso es algo especial Y por eso se te olvida ya que no has pagado la al gas o que te van a cortar la luz o no Hombre, la emoción es el motor de la vida de los artistas Y cuando estamos allá arriba lo primero que hacemos es emocionarnos Y la emoción te lleva a volar y a crear y a ser alguien diferente Bueno, y supongo que cada vez que actuéis sobre el escenario os dejaréis los kilos que yo me voy encontrando Bueno, más o menos Se pierde de líquido, sobre todo Se pierde mucho de líquido Pero luego si te cuidas bien y comes, tienes buen saque, lo recuperas Hola, somos Rojas y Rodríguez Y queríamos invitaros a que veáis vuestro último espectáculo en el Teatro Albéniz Hasta el día 30, domingo de noviembre Y se llama... ¡Baile de máscara! Bueno, baile de máscara ¡Ok! Gracias por ver el video.